¿Qué onda Raza YouTube? ¿Cómo están? Aquí está el Robotsing de la figura de Deadpool de Hasbro De esta figura de acción que es de cuántos centímetros, no recuerdo bien Pero esta figura salió en 2017 pero la empezaron a vender en Walmart este año La empezaron de nuevo a vender en Walmart este año debido a porque se va a estrenar la película de Deadpool y Wolverine Y pues decidí aquí comprarla Me costó $241 pesos mexicanos Aquí está la figura, aquí pueden ver a Deadpool Y aquí se logra ver su katana Que de hecho ya quiero ver Deadpool 3 Las películas de Deadpool no las tengo pero las pienso comprar ya que me gustaron bastante Aquí le da recomendado para este juguete es de 14 años Ya que Deadpool es un personaje para un público adulto Ya que Deadpool es un personaje muy violento Y muy grosero De hecho las películas de Deadpool son clasificación Ya que tienen violencia, groserías y contenido sexual Pero bueno, de hecho Aquí está aquí está la imagen de Deadpool Aquí el costado aquí dice Deadpool Y aquí se logra ver un brazo de Deadpool Y aquí el otro brazo con su katana Lo mismo aquí Deadpool La parte de atrás aquí igual dice Deadpool Vamos a ver lo que dice aquí Esto está en inglés Esto está en... Aquí vamos a ver lo que dice Un traje espectacular y espadas relucientes Convierten a Wade Wilson en el despreocupado mercenario Bocasas Deadpool Un traje apretado Espadas super brillantes Ah, aquí está Es que aquí está Es que aquí está en portugués Francés Y inglés y español Aquí puedo hacer la imagen de Deadpool Y pues sí Aquí están logos Marvel, Hasbro Aquí el código de barras Toda la información fabricada en China Y aquí pues sí Es lo mismo Deadpool Aquí tenemos la imagen de Deadpool Ahora la abrimos Voy a ponerle pausa Como pueden ver aquí ya está la figura Quiso grabar más a detalle Ahora vamos a quitarle estas cosas Ahora esto Ay, caray, perdón Es que me había marcado Perdón Perdón Es que me marcaron Perdón Es que tengo tono de llamada de Spider-Man Pues sí, aquí ya sacamos la figura La figura me gusta bastante Lo malo es que no está tan articulada Es lo malo Es lo malo Aquí se logra ver todo Aquí está la cara Está como enojado Ahora vamos a... Aquí está su katana Es... ¿Qué creo es la katana? De color gris Vamos a ponérsela aquí Y así ya se lograría ver Así se lograría ver más a detalle Y pues... Y pues... O sea, me gusta bastante Bueno Lo único malo de esta figura Es que no está tan articulada Me gustan más articulaciones Pero bueno ¿Qué se podrá hacer? Puede girar la cabeza Yo creo Creo que no la... A ver si la puede girar Y... Pshh, pshh Jeje Y... Y pues puede girar esto O sea, el nivel de detalle Me gustó bastante Y pues bueno Eso sería todo Si os estoy dando like Suscríbanse en nuestra próxima Adiós, bye, bye